Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar Wi-Fi en Huawei Nova 11 Pro. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes, y luego de Ajustes elegimos la primera opción de aquí, Wi-Fi. Ahora activamos la opción de esta manera y esperamos hasta que más abajo aparezcan las redes disponibles. Y ahora elegimos una red de aquí y luego introducimos la contraseña. Luego pulsamos Conectar, esperamos un poquito y ya estamos conectados a la red. Desde aquí podemos desactivar y activar el Wi-Fi, pero lo podemos hacer también desde el centro de control. Abrimos el centro de control de esta manera. Aquí podemos ver la red a la que estamos conectados y también desactivar el Wi-Fi y activarlo otra vez. Bueno, si quieres quitar la red del dispositivo hay que pulsarla aquí en Ajustes. Aquí puedes compartir el código QR, etcétera, etcétera, pero si quieres quitarla para siempre del dispositivo hay que simplemente pulsar esta opción Olvidar. Y después de eso la red va a desaparecer de la lista. Muchas gracias por ver el video. También te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!